Aquí estamos nuevamente presentes, cada vez mejor, soy Ramón Flores y esta es mi pasión. Sé que me quieres, vida mía, pero es culpa solo mía de haberte dejado marchar, dejándome el alma herida. Pero es tarde para arrepentirse, sé que no volverás jamás. Todo, todo lo he perdido, ese amor que era mío, ya no lo tendré jamás. Y te marchaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba. Y dejaste un dolor profundo aquí en mi alma, y no lo puedo gozar con nada. Amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.